Copia, copia, copia Hoy te he visto con tu libro caminando Sin mi alentada y coqueta, con el clara de mi amor Hoy es, sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Oye como dice La cumbia Por favor Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala Colegiala, no estás tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda colegiala Colegiala, no estás tan coqueta Colegiala, me dime que sí Colegiala, 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 colegiala Sonríe, sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo Colegiala, colegiala Colegiala, 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 no estás tan coqueta Oye como dice El sabor de la cumbia Y llegó el sabor Los alzados De la cumbia El sabor de la cumbia